Hola, hola, ¿qué tal? Pequeños y grandes coleccionistas, bienvenidos a un nuevo video. Amigos, ahora sí entramos en materia luego, luego. Esta casillera me la mandó el buen Miguelón, al parecer colgado en un bodega horrera. Y por acá se alcanza a ver. A lo mejor ya tomaron algunas piezas. No olvides suscribirte, por favor, y activar la campanita para que seas de los primeros en ver cada video que yo suba. Y también estate pendiente de los videos cortos. De igual forma te extiendo la invitación a que te unas al grupo de Watts. Recuerda, solamente dale click aquí abajito al botoncito de unirse. No hay más. Botoncito de unirse y enseguida te arroja las indicaciones. La membresía se llama Cazador de Hot Wheels. Por solo 49 pesitos al mes vamos a estar en contacto. Y no solo en contacto, aparte de que vamos a estar en contacto y que es un ambiente chido. Nos decimos dónde colgaron, dónde no hay que ir por el momento y cositas así. Nos vamos apoyando entre nosotros, por eso es muy importante que te unas al grupo de Watts. Y no solo de que nos digamos eso, también hay dinámicas. Y en esta dinámica se va a ir un Jetta en color rojo premium. Así que abusados, vean me encontré este en oferta. Sin duda es una gran oferta, 238 en su última liquidación. El de Fórmula 1 me lo voy a llevar, como de que no. Por acá tenemos creo que algo de Pokémon. Está la Elite Trainer Box de Bullpix, me parece que se llama. Y esta es de Lost Origin por solo 99 pesitos. ¿Cómo ven? Le damos a uno. Ustedes, ¿cómo ven? Déjenlo en los comentarios. Pero mientras, sí o sí me voy a llevar este. Vengo llegando a otra tienda para ser específicos a un Liverpool. Y como les decía amigos, mientras en lo que llegamos, es muy importante que te unas porque se va a ir un Jetta. Un Jetta de color rojo como el que estás viendo en tu pantalla. Así que si te unes, vas a poder participar para llevarte ese Jetta. Por acá vamos a adentrarnos a los Hot Wheels. Como que sí veo buenas naves. En cuanto a Hot Wheels ya vi el Playmoo. Y este, ¡ah, dándele! ¿Cómo de que no? Este, de hecho me lo ganaron una vez. Que estaban colgando. Y creo que ahí uno de Valderas me lo ganó. Y ya dije, bueno. Así que unas veces se gana, otras veces se pierde. Y cuando ya ahí están sobres, pues ya ni modo, ¿no? Ya. Este, vean, aquí hay de dos. Ese bonito Renault. Por acá tenemos, me parece que es un Ford. El Teslita. Que este también está bonito. No sé por qué lo están dejando. Este ya es la segunda vez que me lo encuentro. Está muy, muy, muy chulo. Chequen nada más esos faritos, los laterales. La manija viene bien detalladita. Incluso la parte de atrás con los cuartitos y toda la cosa. El Playmoo por acá. No puede faltar en la colección. Nissan Patrol. ¿Qué más? Si ustedes ven algo chido, también déjenlo en los comentarios. Recuerda. No me pregunten cómo unirse. Las indicaciones son muy sencillas, amigos. Nada más denle clic en el botoncito de unirse. Por favor. Es que solamente por ahí se va a poder ingresar al grupo de Watts. No por otro lado, ni por fuera, ni nada de eso. Solamente en el botoncito de unirse. Por solo 49 pesitos al mes. Recuerda, la membresía se llama Cazador de Hot Wheels. Para que estén atentos, por favor. El Chevy Belair en color amarillo. Que por cierto es Trackstars. En este casting no le pusieron las llantitas delanteras delgaditas como acostumbran en ese modelo. Y creo que ya, como ven, yo creo que me va a llevar el Renault. Es muy buena nave. Y esta de acá se antoja igual para un cambio de llantas. Desde cuando ando con mi cambio de llantas, cambio de llantas. Pero lo intenté. Nada más que, ay, me desespero. Y vean, ahorita me encuentro en unos Sanborns. Ya ando aquí al norte. Y chequeé nada más lo que me acabo de encontrar. Estos bonitos Mayorette. Pero si están un poquito cariñosos. Digo, a comparación de un Premium o algo así. Pero el plus que te da es que te dan tu cajita para que lo puedas guardar. Y tiene partes movibles. Cosa que un Premium hasta el momento no. Si está al lado de Matchbox Moving Parts. Pero no te dan la latita. A lo mejor es un poquito más accesible. Pero, vean, este también está chulo. Y el de acá que es como de rally. Por 239 pesos. Hasta el fondo podemos ver unos camioncitos. Está fenomenal. Pero también vi otras piezas, zonas que me llamó la atención. Este me parece que es de Fórmula E. Sí, en efecto. Fui a una carrera hace 2, 3, 4 años. Ya no me recuerdo. No, 5 de Fórmula E. Y la verdad, son una maravilla. Están fregonsísimos. Y me parece que también cada año vienen. Estos de Mayorette. Que son como los de Hot Wheels. Que cambian de color. Tienen el color un poco más vivo. No sé si se han dado cuenta en eso. Uy, 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 vean. Nissan GT-R, Camaro, Audi. Eso es lo que les digo. Y aparte, tienen partes movibles. Es lo que se agradece. Es lo que les digo. Que se pongan abusados. Y puedan comparar cuál se llevarían entre un Mayorette. O un Hot Wheels que cambia de color. Pues, precio-beneficio. Ya pónganlo ustedes en una balanza. ¿Cómo ven estos? Voy llegando aquí a otra tienda. Vamos a ver qué nos encontramos rápidamente en este Walmart. Ojalá sean buenas naves. Crucen los dedos, por favor. Y por acá está el área de Hot Wheels. Me dijeron que en este Walmart. Ando ahorita en el de... Está aquí por el periférico. Me parece que es el de Pirules. Me parece, me parece. Que luego no ponen chido. Si tú eres de la zona. Agradecería que lo dejabas en los comentarios. Vean, está Chevy Silverado. Desde las buscadas. Recuerdo cuando fue la primer variante. Todos. Ah, no. Sí la quiero. Me parece que fue en color azul. Todos se volvieron locos cuando... Antes de que saliera ese lote. Y al principio no la encontrabas para nada. Después ya fueron soltando variante tras variante tras variante. Y ya nadie la apela. Ya nadie la quiere. ¿Por qué crees que pase eso, amigo? Déjalo en los comentarios. Igual te leo. Y por acá tenemos algunos de Mario Kart. Bowser. Yoshi Azul. Mario. Estos son los premiums que tienen por acá. Puro Masters of the Universe. En cuanto a Matchbox. Pues también creo que van con mucho rezago. Por acá, por esta zona. Adventure Force en 29 pesos. Ya subieron bastante. Recuerdo cuando... Empecé a hacer los videos cuando costaban creo que 12 pesos, amigos. 12 pesos los Hot Wheels. Ahorita ya cuestan 35. O sea, ¿qué tiempos aquellos? ¿No? Que te los encontrabas de a 12. Pero también los llegué a comprar de a 9 pesitos. O sea, muy, muy buen precio. Y fueron subiendo poco a poco. Esta cacería, si no mal recuerdo, me la mandó el buen Soldado Coleccionista. A quien le mando un saludo y un agradecimiento. Vean esto. Igual si quieren seguirlo en Insta, pues ahí está la recomendación Soldado Coleccionista. Luego también... ¡Ah! Oigan, y veo en los Speed Machines. Siempre el soldado se anda ahí luciendo con todo. Igual unos de licencia de Volkswagen. Desconozco que Sambor sea este, pero se fue en buenas naves. BMW, igual de las cajitas recientes. Este de que es como alusivo. Alien Morts. ¡No te pases! ¡Vean! ¡Y! Esa como tipo combi en 269 pesos. Pero como combi hippie, ¿no? Más o menos. Está muy chida. Y algo de Mayorette que tiene es que los faritos y las calaveras a veces se las ponen de plástico. Eso es un plus porque le da más realismo a las piezas. Este tiene apertura de cofre. Y es el Toyota 2000 GT. Pero ese es como un Black and Gold. Que vendría siendo el equivalente de Hot Wheels. Y si Lambo cambia de color, no lo puedo creer. De naranja a morado. Se ve fregoncísimo así en naranja. Ya checaron lo que les digo de la pintura. Como que llega a brillar un poco más. A comparación de los Color Shifters de Hot Wheels. Estos creo que tienen un poquito más de brillo. Los de Hot Wheels los veo un poco más color mate, ¿no? Más o menos. Y yo creo que también estaría chido, ¿no? Hacer una comparación entre... ¿Cuál es de mejor calidad? Si entre un Hot Wheels Color Shifters. O estos de Mayorette que cambian de color. Que es lo mismo. Pero vamos a ver quién los hace de mejor calidad. Y... ¿Qué tan... ¿Qué tanto dura? El color poniéndolo en las manos. Porque luego ya ven que con lo caliente de la... Yema de los dedos se puede cambiar el color. Estos de Mayorette también están chidos. Se encontró el que... De los que yo también me encontré. Igual están fregoncísimos esos. El de Rally. ¿Qué más? Ese es el mismo. Por acá... No te pases. Ese es como Samac, más o menos. O color cromo. Sí, son cromaditos. Ese soldado siempre se anda encontrando lo mejor de lo mejor. Y me parece que sí fue el soldado. Y ahorita yo ando diciendo acá que el soldado. Y capaz que no fue él. Pero creo que sí. Estoy un 90% seguro que sí fue el soldado. Estos de Bochito. Creo que estos en una cacería pasada sí me los encontré. 275. Como ven. Sí son competencia de Monster Truck. O no. Los vende mejor o de peor calidad. Por acá. ¿Qué más hay? Algunos Mayorette. Paquetones. Igual de Mayorette. De Porschecitos. Qué chulada por 449. Lo malo es que me parece que en estos no tienen llantitas de goma. Cosa que casi, casi por el mismo precio, por 400 pesos si te encuentras un Team Transport de Hot Wheels. Creo que esos ya traen el plus de que son metal metal y llantitas de goma. Creo que ahí pues sí la balanza se inclina un poco más hacia Hot Wheels. Pero Mayorette creo que sí ha sido un poquito más caro siempre. Incluso en sus básicos. O sea, con lo que cuesta un básico prácticamente te compras dos Hot Wheels en un supermercado. Esa Porschecita Taycan. Los de Cars. ¿Qué más? Creo que ya, eh. Al parecer se va a llevar estos dos. Muy buena cacería, amigo. Ahí nada más te faltó enseñar los Speed Machines, pero excelente. Voy llegando aquí a Walmart. Ahora sí crucen los dedos, banda, por favor. Vamos a ver qué show. Por acá. Se ve llenito, eh. Ojalá y salgan buenas naves. Está en la Nissan Skyline. ¿Qué más? El Camarito, Corvette por acá. El Ford. El Track Manga. El Twin Mill. Este que tiene ahí su calaverita con el sombrero. Ese verdecito. Si no lo han visto, chequenlo bien. Y la variante roja también viene exactamente igual. Con su calaverita y el sombrero. Ese también no sé por qué lo están dejando. Si me lo he encontrado bastante. El Civic. ¿Qué otro? Creo que ya, amigos. Creo que ya es todo. Vamos a chicarle por acá. Hay algunas Monsters. Hay 149 pesitos. Esos de 007. Es el único que hay. Por acá algunos de Adventure Force. Los de Matchbox. Que también ya está un poquito rezagado el asunto. En este sí creo que no hay rastros de cajita nueva. Para nada, eh. Nada de nada. Y unos Hot Wheels por acá. De Lucid Air. Que también es bonita variante. En negro creo que luce bastante bien. El Transam. Creo que ya. Sí, tal vez colgaron. Desconozco qué día. Pero de que colgaron, colgaron. A lo mejor hace como dos días. Y pues ahí está, bonita. Estos también ya van para abajo. Supuestamente. En 839 pesitos. Pero trae 50 autos de Maestro. Adventure Force. Trae el bochito amarillo. Y demás. Ahora sí. Vámonos a otra tienda. Salen las piezas. Me avisó el buen Henry. Ahí por el grupo de Watts. Por eso les digo que es muy importante. Y pues vamos a ver qué show. Ojalá estén escondiditas todas esas piezas. Acompáñenme. Disculpen los cabellos. Pero es que traía la gorra. Ya ni me la baje. Ahora sí. Aprovecho para mandarle un saludo. Y un agradecimiento al buen Henry. Que está en el grupo de Watts. Que me dijo. Pequeño acabo de ir. Sacaron. Ahí mandó su foto. De lo que se encontró él. Pero me dijo. Vi unas premium escondidas. Bueno. Una que otra escondida. Vamos a ver si todavía siguen. Porque de hecho me dijo que. Vio que unas. Un empleado de Walmart. Se las llevó. Fue lo que puso ahí en el. En el grupo de Watts. Estoy ahorita en Patio Santa Fe. Y aquí está. El segundo coupé. Variante en color negro. Y me dijo. ¿Sabes qué pequeño? Bueno. Nos dijo a todos. No nada más a mí. A todos puso. ¿Saben qué? Voy saliendo de Patio Santa Fe. Colgaron premium. Pusieron premium. Una se las llevó. Colgaron caja también. De básicos. Una se las llevó. Un empleado de Walmart. Me parece que a bodega. Me dijo. Y otras. Las vio medio escondidillas. Vamos a ver si damos con ellas. Según esto me dijo que. Entre los Matchbox. Y The Jet. No. Me dijo entre Monster. Y Jurassic. Me dijo entre Monster y Jurassic. Creo. Pero vamos a echarle un vistazo acá. Porque no. Yo pensé que era el mate. Yo dije. Ah ya está el. El mate se me hizo. El mate azul. Pero no. Está de 99 pesitos. Uy vean que chulada. No se pasen. Este le da un aire. A un Aston Martin. ¿No? O sea así de ladito. Así de ladito. Incluso de la parte de atrás. Bien podría pasar por un Aston Martin. ¿No? No sé. Aunque no traiga el emblema de Aston Martin. Me parece que trae el emblemita como de MG. O tal vez ni me lo ando inventando. Ni trae emblema real. Pero sí podría pasar por un Aston Martin. Como que trae la facha. Y creo que es el único que hay. No lo había visto. Probablemente me lo lleve. Y se una a la colección. Pero. Ahorita le ando echando un vistazo también. A ver si hay este. Premium escondidos. Está. No. Es una joyita. Ya nada más. Está increíble. Me encantó este. Y ahora sí. ¿Dónde está? En la parte de abajo. Ah, caray. Aquí atrás. Me dijo que atrás de las Monsters. De Jurassic. Y Monster. Algo así me dijo. Y no. Nada. ¿Están por acá? Creo que no. Creo que no. Hay. A lo mejor ya se las llevaron. Probablemente. Porque si no alcanzo a ver nada. Aquí atrasito. Tampoco hay nada. Nada más que este de Adventure Force. Que estaba ahí medio. Escondidillo. Y por aquí abajo tampoco. Es que en las Monsters. No hay nada. Y por Jurassic. Me dijo también. A la altura de. De Monster y Jurassic. Aquí hay un Hot Wheels. Pero. Creo que ya. Ya se lo llevaron. Ahí sin pagarlo. No amigos. No doy. No doy con lo que dijo el buen Henry. Me rindo. Amigos. Ya di. Ya me iba. Y vean. Aquí estaban. Justo atrás de las Monsters. Pero me dijo. Entre las Monsters. Y Jurassic. Y no daba. No daba. No daba. Y justo. Hay dos. Nada más. Esta Toyotita. Igual se va a empezar a cotizar. Y yo creo que colgaron de estas. De rápido y furioso. Que ahorita si están llegando a los Walmart. Pónganse muy abusados. Les deseo lo mejor. Porque si están llegando. Abran los ojos. Incluso aquí está la otra. Y le voy a preguntar. A ver. Cuál fue. Las que vio. Que seguramente. Laika. Y probablemente. El camarito. Que es el color azul. Y me voy a llevar. Esta también. Porque igual. Es una pieza. Muy muy chida. Y he visto. Que se han sacado. Estas piezas. He visto. Que si. Si las sacan. Nada más. El que me haría falta. Es el mate. De color azul. Igual. Sería. Bastante. Bastante. Chido. Encontrarlo. Pero. Creo que ya amigos. Como ven. Nos rayamos. Gracias Henry. Y. Únanse. Al grupo de Watts. Vámonos. Cerramos. Con. Esta casería. Igual que. La mandaron al grupo de Watts. De Monster. Pero creo que no hay nada. Creo que la envió. El buen Enrique. Me parece. Me parece. Si no recuerdo mal. Suscríbete. Por favor. Comparte. Comenta. Les mando un fuerte abrazo. Como siempre. Esperándote. Te haya gustado este video. Nos vemos. En la siguiente casería. Adiós.